¡Hola Nenis! ¿Qué tal? Hoy vengo con ropita de AliExpress, buena, bonita y barata. Y nada, como son bastantes cositas, vamos a ir al grano, ya. Que sabemos que mis vídeos son largos y no lo queremos. Lo primero que os quiero enseñar es este top, que es monísimo, pero no hay clip porque me viene grande. Os dejaré una foto del vendedor porque, a ver, no es que no me sujete el pecho, es que me hace bolsa. O sea, me viene grande, me viene grandecito. Entonces, pues nada, veré si tiene arderno y si no, pues como esas cosas son baratitas, pues me compraré una talla menos. A ver si tengo más suerte. Es buenísimo. Por delante tiene cuatro tiras cruzadas y por detrás dos tirantes que también quedan cruzados. Que esto es imposible de enseñar así, pero bueno. Yo compré... Ah, es de la marca Kiss Milk. Y yo compré la talla 20 americana, que me imagino que sería la más grande de la tienda, pero no veo por aquí. Hay marcas, hay marcas tallas con X, supongo que sería la 5X o algo así. Bueno, no lo sé, ya sabéis que toda la información adicional, precios y todo lo que sea. Si no os lo pongo por aquí, en la cajita de información lo tenéis todo. Enlaces directos, precios, tallas, todo. ¿Vale? Y eso, es buenísimo, pero me viene enorme. Bueno, este vestido. Este vestido, que el dolor me hace daño a la vista, porque odio el rosa. Por si no lo sabíais, ya lo sabéis, odio el rosa. Pero bueno, me trocó, sí. Me trocó en un freebie, que por si no lo sabéis, en la aplicación de AliExpress, en el móvil, todos los días se puede optar a dos freebies o premios. Te sale una lista, tú seleccionas dos cosas que te gusten, las solicitas, y si tienes suerte y te tocan, solo tienes que pagar un céntimo. La condición es que cuando te llegue, hagas una reseña bestial. No se hace la reseña en la lista de pedidos, sino dentro del apartado de freebies, tienes que ir rellenando un cuestionario, es inmenso. Y bueno, a lío. El vestido es de litra, es bastante elástico. Está también en negro, yo le pedí al vendedor si por favor no lo podía enviar en negro, pero no quiso. Y nada, que ya tengo un vestido para andar por casa. Es tipo skater, pero es bastante larguito. A mí me tapa las rodillas. Es la talla 3XL y bueno, no me gusta. Ya veis en el vídeo que no me sienta bien. La costura está, me queda demasiado baja, me marca muchísimo. Cualquier cosita que lleves debajo, el sujetador, lo que sea, todo se marca muchísimo. Entonces nada, me imagino que en negro no se marcará tanto. O al menos el efecto visual no será tan escandaloso. Pero bueno, que ya tengo un vestido para estar por casa por un céntimo. ¿Qué me voy a pedir? Ya digo, este no lo he comprado yo, me ha tocado, pero bueno. Pues eso. Luego compré este vestido, que no me fascina precisamente. Este lo compré para mi madre, pero a ella tampoco le ha fascinado. Porque la tela es, a ver, no es litra porque es un pelín elástico, pero poquito. Lo que pasa es que es muy gruesa, es, no sé cómo explicarlo, es, este es el derecho. Lo tenía de raíz. Es una tela, es una fibra calurosa. O sea, esto para un entretiempo que no sea caluroso, vale. Pero bueno, el estampado no es, ya digo, es que lo escogí para mi madre, no para mí. Pero es que, no sé, no sé qué voy a hacer con él. El vestido no es feo, lleva detrás termallera. No está mal. Pero es que la tela está con lo calurosas que somos tanto mi madre como yo. Es brutal. Y yo creo que por aquí dentro, en algún lado, tiene una etiqueta. Ah, bueno, como veis en el clip, tiene bolsillos. A ver, la confección del vestido está muy bien. Eso no se puede negar. Pero, a pesar de que tiene muchas novias, porque en Facebook he visto que se lo han comprado muchísimas, muchísimas. Está este en negro y está en verde también. Aquí hay una etiqueta. Pero a mí esta tela, uff, le da muchísimo calor. Es 100% poliéster y es la talla 28. Pero bueno, ya digo, es que no me seduce nada. Pero nada, nada. Y a mi madre menos que a mí. Yo al menos me lo he puesto una vez. No sé. No me convence. Lo siguiente es esta camisa de Kiss Meal, que por delante es completamente blanca. Es una tela que quiere parecer un satén, pero malillo. A ver, no es que esté mal, pero... Seda no es. Es un satén sintético. Muy, muy sintético. Y bueno, tiene... El bordado este detrás, que la verdad es que el bordado es precioso. Está sin planchar. Los clips también los he grabado sin planchar, pero... Es que para meterlo en el armario y no ponérmelo, pues no voy a plancharlo. Porque estoy ya esta temporada... Aparte me queda un poquito estrecha la que voy a arreglar. Es larguísima. Que para mi gusto, para el tipo de camisa que es, le voy a cortar un buen trozo. Porque por detrás, debajo del bordado, tiene un trozo larguísimo y lo voy a cortar. Y aquí en los laterales le voy a abrir más, para que me quede más sueltecita. Y no sé, ya veremos. Y esta es, como he dicho, de Kiss Milk. Y es una talla americana 20. Y aquí en la etiqueta pone algo. Es mezcla, 97% de poliéster y un 3% de spandex. Pero vamos, el spandex no se nota mucho. Luego, otra cosa que le encuentro a esta camisa, es que las mangas, a pesar de que con el brazo estirado, bajado, el puño llega a su sitio, ahí me gustan las mangas de camisa, pues que sean un poquito más largas, que cuando doblas el puño, no se te quede el puño en mitad del brazo. Así que esta siempre, yo al menos, cuando la arregle, siempre la llevaría remangada, porque no me gusta el tamaño de manga que tiene. Porque además es muy bonita. El guardado está súper, súper, súper bien hecho, a pesar de que necesita un buen planchado. Y ya digo, la tela, como he dicho, no es que sea mala, pero tampoco es una maravilla, ya digo, es un satén sintético. Y nada, eso. Ya cuando la pedí, ya me imaginaba que me vendría algo pequeña, pero... Como ya la había visto yo que era demasiado larga y que le tendría que hacer algunos arreglos, pues me arriesgué. Esta me encanta. Esta es de las primeras piezas que me llegaron de esta panda de ropa y me encanta, la he llevado muchísimo. La marca es S-M-I-S, Smith, o algo parecido. Vete a pasar a ver cómo se pronuncia eso. Y no recuerdo la talla y no se la veo. A ver, ¿hay etiquetita? Hay etiquetita, pero no veo la talla. Bueno, os lo dejo todo, ya sabéis. Esta está solo en este color, en gris jaspeado. No está jaspeada en negro, es un gris más claro y otro gris más oscuro. Y nada, la tengo que lavar ya. Ya digo, la llevo muchísimo. Y la llevé esta semana, pero como no os la había enseñado, pues eso. Pero vamos, que de aquí se va la lavadora. Es un poquito elástica. Es que a esta no le tengo ningún, pero me la habéis visto en el vídeo anterior, que no tenía pensado ponérmela. Y por debajo llevo unos tirantes, un sujetador negro, se ven los tirantes. Y en el clip de este vídeo también se van a ver los tirantes negros. Pero para salir me la pongo con un sujetador clarito en gris o algo así. Algo así no. En gris, clarito. Y queda monísima. Y aparte las traguillas, como tienen movimiento, en el momento que te la estiras y te la colocas, quedan ajustaditas, estiraditas. Quedan súper bien, monísimas. Hace un escote precioso. Me encanta. Es asimétrica, es súper cómoda, es de entretiempo, es manga larga. Me encanta, que queréis que os diga. La siguiente es esta, que es la que más ha tardado en llegar, porque pedí tres cosas juntas y dos llegaron una semana antes y luego llegó esta. Que cuando os pase eso no os preocupéis. Estáis como que os ha llegado solamente a lo que habéis recibido. Y lo que os queda pendiente, pues le preguntáis al vendedor que qué pasa y ya está. Bueno, es normal, negra, no tiene ningún detalle, salvo los puños, que son de encaje tipo richelien. Tiene un encaje calado bordado precioso, 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 en un tono, un dorado viejo, dorado tirando a beige, o más beige que, o beige satinado. No sé, es monísima. Tiene los puños monísimos. No es tan larga como las otras, pero la cintura la tapa. Bueno, a esta le pasa lo mismo que le pasaba a esta. Esta ya la arreglé, ya le cambié la goma y le moví los tirantes. Si os acordáis del vídeo último que hice de ropa, os enseñaba esta y os decía que la tenía que arreglar. Ya la arreglé, le cambié la gomita y a esta le pasa lo mismo. Tiene una goma muy dura. Entonces, si esta ya de por sí, porque es normal en este tipo de ropa, cuando mueve los brazos, tiende a subir, pues cuando la goma es tan dura, todavía tiene más tendencia a volver a su posición original y a que se te quede de collar. Entonces, haré lo mismo, le cambiaré la goma. Esta no lleva tirantes. Esta es de Kiss Meek también, también es la talla 20, que creo que es la 5XL. Yo os lo pongo todo abajo. Y nada, es monísima. Este efecto tiene uno, que para mí que soy muy calurosa es importante. El tejido es tipo algodón. Bueno, el anterior, la gris jaspeada también es tipo algodoncito, pero es más finito, más de entretiempo. Esta es un algodón, pero es gordito, es... No es la típica camiseta esta más finita que te puedan regalar de publicidad y cosas así. Es estirando gordita y es mezcla de algodón, poliéster y spandex. Ya digo, me encanta, pero yo la pedí para entretiempo y está, con una camiseta por debajo, la llevaré más cuando haga fresquito. Porque me la puse esta semana y me dio calorcillo, la verdad. Pero es una monada, es una monada y los puños es que son preciosos. Y nada, siguiente. Decidme que no es monísima esta camisa de gasa transparente. En el clip no la llevo, pero me la pongo con una camiseta de tirantes negra por debajo. Estas de tirantes finitos, así de este tipo. Y queda preciosa. A mí es que me encantan las transparencias, no lo puedo evitar. Está muy bien hecha, muy bien acabada. Los botones lo empiezan aquí. Y el cuello queda cerradito como en V, pero sin terminar de cerrar. O sea, esta parte de arriba queda abierta y queda en pico. Y es monísima, fresca, cómoda, anchita. Las mangas son un poquito acampanadas. Me encanta, es comodísima. Esta es una 4XL de la marca Niu Blum o Niu Blanc. Ni idea. Y me encanta. Es que además es súper agradable. Me encanta. Súper cómoda de llevar. Y es monísima esta con un maquero azul, desgastado. Para llevar a diario el trabajo y todo eso, perfecta. Un pantalón negro o una falda más de vestir. Y arregla muchísimo. Es que es una monada. Y yo, mira, que no soy muy de estampados. Aunque bueno, últimamente más. Pero... Me encanta. No sé. Me parece monísima. ¿Verdad? Estoy contentísima con esta lusa. Pedí una camiseta monísima en Granate. El vendedor me envió un mensaje de que... Las que tenían habían llegado taradas y que no me la cancelase. Y bueno, cancelé. Le dije que me avisase cuando llegas en miel. Me volvió a avisar de que ya las tenían. La volví a pedir. Me vuelve a mandar un mensaje de que han llegado... De que no han superado el control de calidad otra vez. Y voy a mirar y me sale el pedido que me han enviado. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué quiere esto os diga? ¿Qué me ha llegado esto? Y esto son unas pelotinas para las suyas. Bueno, os dejaré foto del vendedor. ¿Por qué esa misma camiseta la tienen en otros colores? Porque él me insistía en que la comprase en otro color. Pero yo quería la Granate. Y a ver, no es que sea un vendedor malo. Porque le he comprado otras cosas. Y me han llegado. De hecho, os voy a enseñar ahora una blusa que me tiene enamorada, fascinada. Y es del mismo vendedor. Pero oye, que se le fue la pinza. Y creo que se le ha ido con más gente. Yo no sé si son varias personas y a uno le ha dado por mandar pegatinas para las uñas cuando no tienen existencias de lo que se pide o qué. Porque por el otro lado, el otro vendedor me decía que cancelase. Pero bueno, en fin, eso. No sabemos qué pensar porque esto es del mismo vendedor y es una monada. Esta es una blusita. Que va abierta hasta debajo del pecho. Tiene aquí tres botones. Tiene otro en el cuello, pero... ¿Quién se abrocha este botón en pleno verano? O sea, no. Está súper bien hecha. La tela es finita, fresquita. Fresquita, pero de calidad bastante, bastante decente. Esta es la de camisa, de verano. Es comodísima una monada el estampado. Es un estampado esto que arregla bastante. Y esta es la talla 5XL. La verdad es que no le puedo poner ningún pelo a esta blusa. O sea, ninguno. El estampado está súper bien, bastante definido. No es de estos que se ven a veces como que está emborronado. Para nada. Las líneas están perfectamente. Es fresca. Es lo que yo busco en verano. Es que sea la ropa fresca. Y bueno, ya veis en el vídeo. A ver, es tela blanca. Se clarea un poco el sujetador que llevo negro. Pero... Nada muy obvio. O sea... Para mi gusto es perfecta. Me encanta. Y ya digo, es del mismo vendedor que hay en las pegatinas. Luego, que también está sin planchar y también me lo vais a ver en el clip, sin planchar. Pedí este pantalón que viene con una cinta a modo de lazo de la misma tela. Pero yo solo lo uso. Lleva trabillas para ponérselo. Lleva trabillitas para ponerle... El cinturón o la cinta o el lazo, como lo queráis llamar. Es una tela súper fresca. Y no lo he planchado porque tengo la sensación de que es una tela de estas que lo mejor es plancharlo antes de usarlo. Porque incluso en el armario esto tiene pinta de que alguna ruga coja. No tiene bolsillos. La cinturilla es elástica. Y se supone que es tipo falda pantalón. Y bueno, son fresquísimos. Muy cómodos. No sé si comprarme otro en una talla más. Para que tenga más caída. Aunque me queda bien. No me queda estrecho de ningún lado. Y este es la 3XL. Y este es de zancea. No podía faltar algo de zancea aquí. Pues esta ha sido toda la ropita que he comprado así de cara a primavera-verano. Seguramente... No, he pedido algo más ya. Iba a decir seguramente pida... No, ahora que me acuerdo ya he pedido algo más. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para un siguiente vídeo ya más de cara al verano. Y nada, eso. Que espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, consulta, lo que sea, ya sabéis. Dejádmelo en los comentarios. Yo contestaré enseguida que pueda. Y no olvidéis abrir la cajita de información aquí debajo. Le dais a mostrar más. Porque ahí os pongo todos los enlaces y toda la información que crea que os pueda ser útil. Tallas, precios, todo. Aparte de lo que os dejé por aquí. Y nada, eso. Que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Por favor, un me gusta. Suscribíos al canal. Comentad, compartid. Y todas esas cosas. Y ya me callo y me despido. No sin antes recordaros. Ya sabéis que si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao!